¡Buenas! Como nunca, un domingo a las 6 y 30 acá con todos ustedes por rezar el Rosario. Si esto es un milagro del Padre Luis Asano. Así que, bueno, buenas noches, buenas tardes para todos. Feliz Día del Padre, para todos los varones, papás que nos están mirando. Feliz Día. Ahí estamos. Ahí estamos. Buenas, buenas. Genial. Ahí está Luis. Gracias, gracias Luis. Buenas, buenas tardes. Esto es atípico, como nunca. Eh, ¿cómo estás? Muchas gracias por la gauchada que me estás dando. Hola Luis. No, qué gauchada esto de ser iglesia. Che, vos sabés que no sabía que tenía que arrancarlo, así que perdoname. No, está bien, no hay ningún problema. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ya todo se va acomodando. Y Pablito también se iba a sumar, así que de ahí, búscalo a Pablito que seguramente se va a sumar. Bien. Mientras tanto te voy contando, o les voy contando a todos, que hemos decidido de no comenzar una nueva cuenta de Misioneros Digitales, porque desde Instagram nos comunicaron que le demos tiempo de un día más para que traten de salvarla a la cuenta. Así que, hola Pablito, ¡feliz día! Hola Pablito, ¡feliz día! Hola chicos, feliz día a todos los que están. Yo por decirse automáticamente, ¡feliz día! ¡Feliz día a todos los papás que están conectados! Le estaba contando a la gente que justamente hemos decidido no abrir una nueva cuenta, porque justo hoy nos llegó un mail de que le tengamos paciencia a Instagram, que les demos un día que estaban viendo la situación y que iban a tratar de resolverlo ellos. Así que bueno, por eso hemos decidido de no abrir una nueva cuenta de Misioneros Digitales, y para también no perder la cantidad de gente que nos acompaña y que recibe todas las cosas a través de Misioneros. Así que bueno, muchas gracias José, muchas gracias Pablo por el aguante que nos están haciendo. Gracias, ¡feliz a vos! A vos, a vos. ¿Qué opinan si comenzamos con el rezo del Rosario? Ahora la introducción y vamos por los misterios. Sí, perfecto. Bien, a la gente le vamos diciendo que vayan anotando sus intenciones allí abajo, para que lo vayamos poniendo a las intenciones de cada uno de ustedes y lo podamos rezando en cada misterio. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sabiendo que somos pecadores y que nos alejamos muchas veces de Dios, pero que Dios siempre es misericordia y consuelo, y que Él también cruza la otra orilla por nosotros, para mostrarnos su infinito amor y su infinita bondad, y damos perdón por nuestros pecados. Pésame Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan buen y tan grande como vos. Antes querías haber muerto que haberte ofendido. Y propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de secado. Amén. Muy bien. Bueno, no sé si José, ¿te animás a hacer algo de canto o algo? O no sé, qué sé yo, hagamos lo que quieras. Dale, dale, dale. José y todas las cosas. Ah, estaba ahí preparada la guitarra, ¿verdad? Sí, estaba preparada la José, pero ¿sabés qué? Olvídate, tiene todo súper ultra preparado. Nada más con José y de paso también lo pongo en las intenciones de este rosario. Compartimos un momentito vocacional hace un ratito con un montón de chicos. Así que la verdad que excelente. Y vamos a poner las intenciones de esos muchachos que se plantean y se preguntan ¿Qué es lo que Dios quiere de él? El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí para liberar, está aquí para liberar, está aquí para liberar, está aquí para liberar. de tu amor muévete en mí usa tu espíritu muévete en mí muévete en mí muévete en mí toca mi mente y mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí usa tu espíritu muévete en mí bajo esta presencia del espíritu santo vamos a hacer el primer misterio este primer misterio vamos a contemplar a Cristo resucitado Cristo que está vivo Cristo que está presente ahora tanta gente que se siente muerta por haber perdido un ser querido por un golpe en la vida por tantas cosas que nos pasan y que nos tiran para abajo y nos hace olvidar de que Cristo está más vivo que nunca y que nuestra esperanza es esa de Cristo que está más vivo más vivo que nunca en tu corazón en el mío y este primer misterio lo quiero ofrecer por todas aquellas personas que nos dan vida que nos hacen recordar de una u otra manera de algún modo de que estamos resucitados en Cristo gracias a aquellas personas que nos muestran que es la vida linda porque tenemos un Dios vivo un Dios que está resucitado no sé si vos Pablo querés animarte a hacer este primer misterio nosotros te seguimos sí ¿qué misterio contemplamos el día de hoy? resurrección ah misterio de la resurrección sí en este primer misterio de la resurrección contemplamos la triunfante resurrección de Jesús entre los muertos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad sin la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no dejes caer a la tentación y líbranos del mal amén Dios te sale María llena eres de gracia Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te sale María llena eres de gracia Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te sale María llena eres de gracia Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te sale María llena eres de gracia Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te sale María llena eres de gracia Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te sale María llena eres de gracia Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te sale María llena eres de gracia Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te sale María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te sale María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, le va al cielo a todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. José, tenés más hacer el segundo misterio. Dale. Y bueno, si querés hacer una meditación, por supuesto. En el segundo misterio contemplamos la ascensión de Jesús a los cielos, y me quedo, y los invito a quedarnos con esta imagen de Jesús volviendo al Padre. Hoy en el Día del Padre, Jesús quiere estar en el seno de su Padre, y desde ahí con todos nosotros. Así que, en este misterio, poder disfrutar de este amor que tiene Jesús del Padre, y que Él siempre es como muy fiel a esto, ¿no? Y que podemos ver cuántas veces se ha ido para orar, para estar con su Padre. Bueno, le pidamos al Señor que podamos tener un corazón como el de Jesús, que amemos mucho a Dios y a nuestros padres, y que en este día podamos tener algún gesto concreto de cercanía, de perdón, de misericordia, de amor por nuestros papás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líganos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, nos lleva al cielo a todas las almas, y socorro especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. No te podés perder con tremendo bolillón de rosario, ¿eh? Sabía que me ibas a decir algo. Lo que pasa es que uno también va rozando por todas las personas que van escribiendo, y en cierta manera, ¿viste? Mientras uno va haciendo cada Ave María, y te va diciendo por los jóvenes, por esto, entonces bueno, también lo vamos pensando en el corazón, así que bueno, puede pasar, puede pasar, ¿eh? Está bueno tu rosario, el denario, el denario, está bueno, está bueno. Bueno, Pablo, entonces el tercer misterio, ¿te animás a hacerlo vos y una pequeña meditación sobre esto? En el tercer misterio de Gloria contemplamos la venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles. Entonces, bueno, digamos que ese Pentecostés también se siga actualizando en nuestras vidas, en nuestros corazones, para aquellos que hemos recibido el don del bautismo, y la gracia también de la confirmación, que no queden nada más que eventos de nuestra vida, sino sea un continuo pedir cada día que venga el Espíritu Santo, y de modo especial en este tiempo donde nos sentimos muchas veces desorientados, tristes, pedir a aquel que es el don, el dador de dones, pero que él mismo es un don, pedir que vengan nuestras vidas, y él sabe bien qué es lo que necesitamos, así que pedir que renueve la faz de la tierra y sobre todo que renueve la faz de nuestros corazones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedimos también por todas las parejas que hoy desean ser papás, mamás, ya que contemplamos este misterio del Espíritu Santo, también que les regale esa gracia de la fecundidad, pero también la gracia de un corazón fecundo, también para poder recibir a tantas vidas que hoy están esperando, a lo mejor, la posibilidad de ser adoptados. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, llévanos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. En el cuarto misterio contemplamos a María asunta en cuerpo y alma a los cielos. Contemplar a María es eso, ¿no? Recordar que hay un camino hacia el cielo, un camino de lucha, un camino donde muchas veces también tenemos nuestras preocupaciones, ¿no? Esas cuestiones que nos preocupan, y que las preocupaciones muchas veces nos llevan a estar mirando siempre a la tierra, en olvidarnos ese camino hacia el cielo. Bueno, me pongo a pensar en María, y siempre una vocación que me encanta muchísimo es la vocación de María de Lourdes. Y cuando Bernardita, su virus de baile, dice a la Virgen, dice, no, no me tome a mí, yo soy una simple niña que ni siquiera sé hablar el francés, porque yo solamente sabía hablar el pacuá, que es un dialecto dentro de francés. Entonces, la Virgen le dice, mire, no prometo hacerla feliz en la tierra, sino en el cielo. Y entonces, Bernardita le dijo, pero yo también quiero ser feliz aquí. Y entonces ella le dijo, no tema, usted recuerde que yo soy su madre, y estaré aquí con usted hasta que llegue al cielo. Bueno, le pedamos a la Virgen que en este misterio nos ayude a recordar que nuestro camino es el cielo, y que a pesar de las dificultades que pasemos, ella nos promete la felicidad con Jesús. No sé si vos, José, querés responder, porque me parece que Pablo se le cortó. Ahí lo haré. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús mío, perdona nuestras culpas, libéranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Bueno, José, no sé si vos querés ser el quinto, o no sé, cantá, haz lo que quieras, no pasa nada. Lo que quieras. Les parece que les hago una canción, en el quinto misterio contemplamos la coronación de María como reina y señora de todo lo creado, y yo les canto una canción, y capaz que Pablo hace una mini, o dice algunas palabritas, y lo largamos, para así no empiezas vos. Aos el pueblo clama Virgen María, cuando ha llorado el oro, canta alegría. Y es porque vos llevas al pobre en tus brazos, como llevaste ese niño santo, que desde tú sí la vida nos trajo. Padre, te llevan siempre los misioneros, que ante tu imagen se abren puerta y senderos, es que tu rostro lleva el anuncio nuevo, que por repetido no suena viejo, que Dios nos ama y es amor eterno. Conducinos a Cristo, a quien señalas, con tu tía mano, y que tu mirada nos abra los ojos del corazón. Que sigamos tus pasos en el sí a Dios, sirviendo al pobre y a tu protección, perpetuo socorro de nuestra misión. Te damos gracias, Señor, en este misterio, por todas las bendiciones que día tras día nos vas dando. Y cada uno de nosotros también los invito a que, en este misterio, vayamos pensando todas esas bendiciones y demos gracias a Dios en este día. ¿Lo vayas vos, José, o yo? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbanos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdóname. Perdón, nuestras culpas, libranos del fuego del infierno, llevo al cielo a todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas, y tu misericordia. Amén. Y pedimos, pedimos por el Papa Francisco, para que el Señor lo acompañe, lo proteja, lo ilumine. Me viene a la cabeza lo que meditábamos la otra vez junto con Pablo, en privado, cuando hablábamos sobre la carta al Cardenal Max, que refería, ¿no?, sobre esto, de la situación de la Iglesia, esta Iglesia en crisis, y decía, le pidamos al Espíritu Santo, o le pidamos a Dios que nos dé el don de la vergüenza, ¿no?, por todo lo que muchas veces sufrimos en la Iglesia, cometemos en la Iglesia, poner la carne en el asador. Les recomendamos que puedan leer esa carta que el Papa Francisco le envía, el Cardenal Max, que incluso la Santa Sede lo hizo público para que todos lo puedan conocer, también es carta personal, pero incluso ese gesto tan fraternal que el Santo Padre le dirige, hasta incluso con un tinte bien argentino, creo que es una linda experiencia de poder también decir, bueno, rezo por el Papa, rezo por la Iglesia, por la unidad en sí, y por el acompañamiento de la Iglesia en sí. Y bueno, ofrecemos las últimas cuentitas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdonos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios, te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora te voy a preguntar una vez María, ¿no? ¿Había faltado una? Dios, te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Dios, te salve, reina y madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios, te salve, a ti llamamos los esterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de la hermosa. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este hermoso muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clementísima, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, derrama tu gracia sobre los corazones de tus fieles y habiendo conocido por la voz del ángel el misterio de la encarnación, haz que por su pasión y cruz lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias José, gracias Pablo. Les agradezco de haberme hecho el aguante hoy. Gracias a vos por la invitación. Muy amable, gracias. Y bueno, un saludo grande a todas las comunidades, a todas las personas, especialmente a los papás en el día de hoy, aquellos que están recibiendo este día tan hermoso, otros que estamos rezando porque ya están en el cielo y otros que están con ese ser paternal del corazón, y aquellos que tienen el deseo de adoptar y de tener un hijo. Todos ellos los hemos puesto aquí en este momentito de oración. muchas gracias. Que Dios los bendiga y hasta el cielo no paramos. Que Dios los bendiga. Gracias. Buen domingo. Un abrazo. Adiós. Adiós.